Porque nacimos para conquistar corazones Y quedarnos ahí Blasimas Con cariño Oye amorcito, quiero estar junto a ti Dime cariñito, si tu sientes lo mismo Sabes que te amo mucho yo a ti Tengo mucho amor, solo es para ti Eres tu mi único amor, te quiero a ti Eres tu mi vida, solo para mi Eres tu mi único amor, te amo yo a ti Estaremos juntitos, solo tu y yo Chiquita hermosa, chiquita hermosa Oye amorcito, quiero estar junto a ti Dime cariñito, si tu sientes lo mismo Sabes que te amo mucho yo a ti Tengo mucho amor, solo es para ti Eres tu mi único amor, te quiero a ti Eres tu mi vida, solo para mi Eres tu mi único amor, te amo yo a ti Estaremos juntitos, solo tú y yo Siempre, siempre Siempre, siempre Alejandro, estudios, gózalo Eres tu mi único amor, te quiero a ti Eres tu mi vida, solo para mi Eres tu mi único amor, te amo yo a ti Estaremos juntitos, solo tú y yo Para ti, chiquita Eres tu mi único amor, te amo yo a ti Con cariño Eres tu mi único amor, te amo yo a ti Eres tu mi único amor, te amo yo a ti